Bueno, compañera, preséntate. Soy Madalena Martínez Bode. ¿Y? Candidata al Congreso por Unidad Popular en la región de Murcia. Perfecto. Yo soy tete, ya lo sabes, ¿no? Sí, ya lo sé. Vale. Madalena, con esa dulzura que tienes y esa fuerza, dime, ¿qué pretendes hacer con Unidad Popular? Mira, es que es el único proyecto que he encontrado yo que se cimenta sobre la participación ciudadana, que piensa más allá de las elecciones, es decir, que no está en la carrera electoral como ahí se acabará el mundo, sino que piensa en una continuidad, en proyectos de país, porque lo que nos está pasando, para ponerlo otra vez en solfa, hay que pensar en 5, 10, 15 años, en lo que es futuro de país. Y por último, porque presta una atención exquisita al programa, que yo creo que es donde nos podemos encontrar con otros agentes políticos, con la gente, y también son las medidas que nos van a permitir cambiar a este país. Ok, Madalena, por lo que he visto ahí dentro, tiene muchas posibilidades. ¿Ok? Sí, ¿verdad? Háblame de confluencia. ¿Qué tal de confluencia? Sí. Pues la confluencia ha empezado, yo creo que ha empezado. Empezó con los procesos municipalistas, que han sido un éxito, que lo han cambiado todo. De hecho, este proceso de unidad popular ha salido un poco al calor, inspirado en esos procesos. Y la confluencia ha empezado ahora. Sí que ha habido problemas, porque son procesos, primero, que no se habían dado nunca, que son complejos, que son nuevos y que intervienen muchos actores. Por lo tanto, la diferencia es lo que provoca estas estampidas. Nosotros que pensamos a problemas comunes, soluciones comunes y diálogo y generosidad. Así, pienso yo que se hace la confluencia. Ok, y por último, ¿qué Madalena, qué es lo que quiere Madalena para la vida? ¿Qué le pide Madalena a la vida, a la sociedad? A la vida, a la vida que la dejen vivirla en una sociedad que permita desarrollar la vida, la vida plena y la plena, la vida justa. Pero para eso tengo muy claro, Tete, que no es cuestión de que yo me esfuerce o se esfuerce en cuatro. Que es un planteamiento que nos tenemos que hacer todos y todas. Bueno, pues yo, como que me veo a la cara y me veo, pues muchísimas gracias. ¿Algo más que me quieras decir? Que un peso muy grande, Tete. Muchas gracias.